Hola amigos de recetas 2, hoy vamos a preparar unos langostinos apanados a la mariposa y rellenos con tocineta los vamos a acompañar con una ensalada de lechuga con aguacate y mango de la cual encuentran la receta en el canal o los puedes usar como una entrada con una salsa rosada, mayonesa o la salsa que prefieras ingredientes, langostinos, sal, pimienta y aceite para freír, tocineta, medio pocillo de harina de trigo, dos huevos, medio pocillo de harina de pan y palillos para sujetar para pelar los langostinos sacamos los dos primeros cascarones, luego presionamos en el borde de la cola con fuerza para zafar fácilmente la otra parte aquí ya está saliendo y a veces en la parte superior alcanzamos a ver la venita, entonces podemos alar y sacarla allí si no se ve lo que hacemos es una incisión con un cuchillito y si no se ha visto en la parte superior aquí lo podemos alar también y aquí queda listo hacemos una incisión de esta manera para la preparación vamos a abrirlo bien vamos a apanar unos y otros los vamos a rellenar con tocineta y nos quedan de esta manera, así vamos a hacer unos a la mariposa y otros con tocineta después de eso los vamos a salpimentar rellenamos los que lleven tocineta y los otros los apanamos así aquí ya los salpimentamos, los que van con tocineta, entonces vamos a colocar la tocineta en el centro y los vamos a fijar con palillos para apanarlos aquí tenemos el otro, cogemos los más grandecitos vemos aquí como algunos pudimos conservarles la colita y ya aquí quedan listos para apanar para apanarlo pasamos primero el langostino por la harina de trigo luego lo llevamos al huevo lo dejamos escurrir un poco y lo pasamos luego a la harina de pan y los vamos reservando en un plato para luego sofreírlos ahora traemos los rellenos de tocineta los incernamos también con harina primero luego los llevo al huevo con una cucharita me ayudo para que quede impregnado por todo lado lo dejamos escurrir un poco y luego lo traemos a la harina de pan aquí lo que hago es sellarlo bien y ya retiro los palillos y luego lo llevamos a sofreír también en suficiente aceite a temperatura media vamos a sofreír los langostinos a la mariposa los dejamos aproximadamente dos minutos por cada lado o hasta que estén bien doraditos los retiramos del fuego y los colocamos sobre papel absorbente ahora vamos a sofreír en suficiente aceite también los langostinos rellenos con tocineta los dejamos de tres a cuatro minuticos por cada lado o hasta que estén bien doraditos aquí ya tenemos los langostinos a panados listos tanto los que hicimos a la mariposa como los rellenos con tocineta ya allí están listos para disfrutar no olvides suscribirte a mi canal gracias